Galilea Montijo y su increíble historia de amor. Ella menciona, de la noche a la mañana ya estaba casada y con tres hijos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. En una entrevista seriada para el programa Hoy, del cual es titular hace más de una década, Galilea Montijo recordó parte de su historia de amor junto con su ahora esposo, Fernando Reina Iglesias. Galilea reveló que él ya tenía planes de boda con otra mujer, y no solo eso, sino en cuestión de meses ellos dos ya se habían convertido en esposos. Galilea incluso reveló que Reina le mencionó a ella que él no le iba a dar un anillo de compromiso, como otros novios con los que Galilea se iba a casar y que al final decidió que no. En la misma entrevista, Galilea Montijo también reveló cómo es que el fin de semana de su boda, ella se enteró que ya estaba embarazada. O sea, como que hizo todo al revés. Primero se embarazó, primero se comprometió, luego se embarazó y no se comprometió de hecho bien porque no le dieron anillo y luego se casó y luego tuvo hijo, algo así. A los tres meses de andar con Reina, ellos ya habían decidido casarse y después de otros tres meses ya se estaban casando. Pero justo cuando estaba a punto de realizarse la boda, el 6 de agosto de 2011, Galilea Montijo tuvo un retraso en su periodo. Galilea Montijo en ese momento pensó lo que cualquier mujer, pues ha de ser por estrés, las hormonas... Y principalmente el estrés, porque ya sabemos que en cuanto lo estamos pensando, Andrés dice adiós, ahí nos vemos. Cuando Galilea Montijo habló con Reina para decirle que tenía un retraso, él simplemente le dijo, pues hazte una prueba de embarazo, ¿quién quita? No pierdes nada. Y oh sorpresa que sale positivo. En la entrevista, Galilea recuerda que ella se sintió súper emocionada por esta noticia. En primera tenía la emoción de la boda, en segunda ya iba a ser mamá, el cual era el sueño de toda su vida. Galilea Montijo en ese momento tenía 38 años. Después de unos cuantos días, ella fue al ginecólogo, el cual le dijo, si estás embarazada al 100%. Galilea explicó cómo ella en ese momento sintió que ya era mamá de tres hijos, los cuales ya dos de ellos eran de la relación pasada de Reina. Ella estaba feliz de la vida. El embarazo de Galilea fue como muchos embarazos. Tuvo náuseas, mareos, vómito y demás. De hecho, ella contó que en ese embarazo ella subió más de 30 kilos. ¿Se imaginan? Veinte días después del nacimiento de su hijo Mateo, Galilea Montijo estaba como si nada y regresó al programa Pequeños Gigantes. Y es que de hecho hace poco, surgió la noticia de que tal vez Galilea Montijo abandonaba el programa de hoy, pero la productora Magda Rodríguez dijo que para nada que Galilea se quedaba o se quedaba. Este rumor surgió debido a que Galilea tiene un proyectito por allá, pero no tiene nada que ver con televisión. Este proyecto es únicamente de redes sociales. Y es que de hecho el nombre de Galilea ha estado bastante presente, ya que hace poco, un video íntimo salió a la luz. Galilea Montijo explicó que este video fue hackeado de su celular. Ella simplemente se estaba probando un vestido, pero qué casualidad que se estaba probando un vestido con parchecitos bien puestos donde no dejaba nada a la imaginación. Y que además le dijera a alguien, ¿Sabes qué? Tómame unas fotos, tómame un video para ver cómo se ve. Pero el vestido todavía no lo traía puesto. La explicación de Galilea fue que el video ya tenía más de dos años y que en ese momento hackearon su teléfono. Ella no pudo recuperar sus contraseñas y simplemente tuvo que comprar otro teléfono y quedarse con la vergüenza de que se había, pues, notado todo en ese video. Por último, Galilea Montijo mencionó que fotografías de ella y de su familia van a encontrar por doquier, lo cual me preocupa porque si ya lo toma tan sencillo, ¿qué tipo de fotografías han de ser? Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Galilea Montijo. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.